El próximo domingo tenemos la cuarta edición de Santa Cruz Saldo, donde se han inscrito ya más de 70 comercios de la capital que van a ofrecer sus productos en stand que van a estar ubicados en la calle. Y además coincide con otra edición de Venga Santa Cruz, que no es otra cosa que intentar que los domingos, los primeros domingos de cada mes, nuestros comercios, nuestros restaurantes, nuestros bares, abran y la ciudad se encuentre animada para recibir a familias, no solamente de Santa Cruz, sino también de fuera de Santa Cruz. Para nosotros, y si miran para atrás, los últimos dos fines de semana, por ejemplo, han sido pletóricos en población flotante en la ciudad, en visitantes de otros municipios, pero también en turistas, y las actividades que se han realizado, yo creo que han dado un mayor atractivo a la ciudad. Tanto plenilunio como las actividades de la fiesta de la cerveza, y ahora, este próximo domingo, como Santa Cruz Saldo y Venga Santa Cruz, yo creo que estamos en un momento en el que la insistencia del ayuntamiento, junto a otras administraciones públicas, empieza a dar sus frutos. Empieza a dar sus frutos porque ya, poco a poco, los comercios, los restaurantes, los bares, la gente va cogiendo el hábito de salir un sábado por la tarde, un domingo por la mañana en Santa Cruz, y encontrarse una ciudad cada vez más animada. Y esa insistencia que nosotros, desde el ayuntamiento, venimos realizando, pues vamos a seguir en los próximos meses manteniéndola, y vamos a seguir perseverando, siempre con la colaboración y la complicidad del sector privado, comercios, restaurantes, bares, sector servicios, sector turístico, con la complicidad de otras administraciones públicas, Cabildo Insular de Tenerife, Gobierno de Canarias, y cualquier otra que se quiera sumar. Y con el liderazgo de la Sociedad de Desarrollo, yo quiero felicitar públicamente al concejal, a todo el equipo, al gerente, a todo el equipo de la Sociedad de Desarrollo, que está haciendo un gran trabajo en el objetivo de dinamizar Santa Cruz. Gracias por ver el video.